Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les doy la bienvenida al canal. Hoy vamos a preparar una receta súper, súper rica que yo la hice hace un tiempo y compartí las fotos con ustedes y muchos me escribieron y me escriben una y otra vez preguntándome cuándo iba a subir al canal esa receta porque está en mi blog de recetas escritas y son unas deliciosas dobladitas. Es un pan muy típico de aquí de Chile que es como un triángulo que se da varias vueltitas y queda como un triángulo. No suele ser muy gordito, más o menos así, y la verdad es que es exquisito si te lo comes tibiecito y así con mantequilla, oh, delicioso. Así que vamos inmediatamente a ver el paso a paso de este delicioso pan. Bueno, aquí están todos los ingredientes que vamos a ocupar en nuestras dobladitas, nuestro pan tan exquisito. Harina, sal, polvo de hornear, mantequilla derretida, en este caso puedes ocupar margarina de esa que es como especial para cocinar sin problema, y 300 mililitros de agua tibia. Bien, he puesto harina en mi colador para cernirla porque aunque es un pan hay que cernir siempre igual la harina, es mejor. Y este pan es diferente al pan habitual, a todo el resto de tipo de panes porque no lleva levadura ni fresca ni granulada seca, si no lleva polvos de hornear o levadura química, y una cucharadita de sal. Bueno, he puesto el gancho de amasar, pero como te dije, puedes hacerlo a mano sin ningún problema. Y voy a poner toda mi agua aquí, mi agua tibia, y voy a comenzar a amasar. Ahora vamos a agregar la margarina o mantequilla derretida. Bueno, la masa ya está lista. Queda una masa bastante húmeda y vamos a terminar de darle un amasadito aquí en la mesa unos 5 minutos. Nuestra masa ya está lista, queda bien así como pegajosa, pero no importa, así te tiene que quedar. Y voy a poner un poco de harina aquí dentro y la voy a dejar reposar. La vamos a dejar reposar aproximadamente unos 30 minutos, de 30 a 45 minutos, la vamos a dejar que repose aquí a temperatura ambiente nuestra masa. Esto no es para que leude ni sube, simplemente que la masa necesita descansar y reposar. De 30 a 45 minutos, ideal 45 minutos, ya, pero mínimo 30 minutos. Bueno, ya pasó el tiempo de reposo, la masa está exquisita, blandita, suave, exquisita. Vamos a poner un poco de harina. Y vamos a hacer así, vamos a cortar unos bollitos. Bueno, me salieron 10 bollitos de 87 gramos cada uno, ya, pero como te digo, el tamaño es a tu gusto. Entonces, ahora voy a hacer unas bolitas cada uno de ellos y luego vamos a estirarlo. así entonces ahora vamos a estirar esto, la idea es que nos queden delgaditas y que todas sean del mismo tamaño, para que nos queden todas más o menos parejas ya la tengo estirada como ves bien delgadita y ahora voy a marcar un círculo con un platito y voy a cortar por alrededor este plato mide 20 cm tengo aquí 50 gramos de mantequilla derretida, recuerda que puedes ocupar margarina y vamos a pintar o a pincelar la mitad de la masa ahora doblamos así ahora pincelamos la otra mitad así tomamos la otra esquina y la llevamos hacia acá y juntamos y queda como un pañuelo ya así las vamos a hacer todas bueno, ahora ya tengo mi horno precalentando a 200 grados voy a hacer unos hoyitos y voy a pincelar con un poquito de huevo batido con agua ahora van al horno 200 grados de 20 a 30 minutos eso siempre va a depender de tu horno pero es aproximadamente el tiempo en que están listas y después hay que dejarlas entibiar un poquito y ya se comen porque estas son ricas comerlas así tibiecitas con más mantequilla todavía bueno aquí están terminadas las dobladitas la verdad es que salieron bastante porque con los recortes fui haciendo más salieron 13 dobladitas miren aquí se las muestro está tibiecita y bueno esperando que yo me sienta a tomar tecito con mantequilla miren que cosa manteca no puede ser esto tan rico es quesito bueno está delicioso este pan en serio yo lo único que quiero ahora es sentarme a tomar una tacita de té y acompañar con este pancito exquisito en serio me encantaría que lo pudieran probar porque está demasiado rico y yo sé que les va a quedar exquisito a ustedes porque la receta es demasiado demasiado fácil te invito a suscribirte al canal recuerda seguirme en todas mis redes sociales enviarme por ahí tus fotitos sobre todo cuando hagas estas deliciosas dobladitas te pido que te cuides mucho te envío millones de besos un abrazo muy muy grande y nos vemos muy prontito si Dios lo permite en un nuevo video chao chao un nuevo ¡Gracias!